Todo el día hemos estudiado, hemos jugado y ayudado a mamá Pero la noche llegó Durante todo el día hemos trabajado, hemos jugado y ayudado a mamá Y aunque la noche llegó y estamos cansados Eso no me importa porque me voy a janguear No importa en qué camita vayas a dormir Sea grande o chiquita, tú te quedes y yo me voy Que tengas linda noche, pida pa' Dios que me cuide Porque pa' la calle yo me voy Yo me voy pa' la calle, wow, me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle, wow, me voy pa' la calle